Jajajaja Oh jajajaja Vigelja Crefoba ¿Vaya alguien afuera parece? Si El Frodo no quiere saber nada No Directamente, osea que clase de De vecinos somos que le hacemos entrar y después Ni vuelo le damos, nos vamos a dormir Si Se rompió, rompiste la computadora? Pedazo de inmundicia, arreglarla ahora Ah Frodo levantate No 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 El no lo aumentan mucho el negocio Ni un caro Bueno Parece que cuando Con esas cosas activadas ahí Con esas auras Es como que Y esto Buscar piezas Y después tirarlo Después venís Mientras vos Rochi ¿Por qué no tiro? Yo le mandé que tire esto Vamos Y ya vas a estar peleando Por un ascenso Por lo menos que llegue hasta la mitad Hoy trabajas Rochi Enchazar con eso Y limpiar esto también Un ascenso Un ascenso Un ascenso Un ascenso Inventar a entrar ahí A tu amigo malvado Pero come también Come boluda Bueno Ahí entró el sujeto malvado Este va a querer romper Todo lo que ve Lo cual no tendría Ni un problema Porque yo reparo Y voy obteniendo Más puntos De estresa manual Noticia de última hora El jefe de rocío Le pide que lo deje todo Y esté pendiente De una posible noticia De última hora Pero Esta Pero esta Está ocupadísima Debería centrarse En la tarea asignada O seguir con su día Esperar enterarse De la noticia Donde Está salte Y no sé Lo que hace Que su página Publica La primera Exclusiva Bien rocío Bien rocío Ahí Esas cuestiones De los trabajos A veces Es de pura suerte Que se Vamos a ver Como llega Frodo Sigue bastante Gordillo Pero no importa Si me acuerdo Cuando terminemos De alcanzar El nivel 8 De programación Ya va a tener Más tiempo Para hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio De los que de 38 De la hora También ha recibido La siguiente bonificación 509 509 pesos Botegó Manzana Jarra Libros Botellas Y flores Interacción Proponer idea Para historia Es el jueves A las 9 De la mañana Mira vos Hablando de eso Vamos a cambiar esto Vamos a poner esto Fíjate Estamos ganando Bastante bien Ahí va ¿Siltrar elementos? ¿Y eso qué es? No tengo ni idea Que es esto No importa Ahora le dijeron Que tenía Más elementos ¿No? ¿Pero y dónde Estarán Esa Comedia ¿No? Eh Superficie Tal vez Decoración Tiene que ser Ahí está Vaya a saber Donde mierda Nos pusieron Lo que Desbloqueamos ¿No? Acá está Ah no Este Desbloqueó Frodo Disco Un informático Bastante Terrible ¿No? A ver Creo que lo que Vas desbloqueando Te aparece En primera Plana ¿No? O sea El primer elemento Que te aparece Como este La verdad Que no No sé Qué miércoles Hemos bloqueado Bueno ahí está Algo dice que se vea Todo Y nos muestra Lo que se desbloqueó Bruto y neológico Esto desbloqueó Frodo También Esto Rochi Frodo Y Frodo También Este Está Este Está Bueno ¿No? Ahí está Bueno ¿Cómo estamos Con Frodo? Voy a tirar La cadena Ah mirá Podemos mejorar La ladera Puerta Puerta Reforzada Perfecto Dale A ver Frodo ¿Cómo arregla? Ah Jeje Bastante complicado Parece Mejora Completada A ver Escuchame una cosa Rochi ¿Uno ves Que está Cocinando Diversión Bueno Diversión para atrás Autopublicar Autopublicar Dos libros En el buzón Autopublicar Porque yo ya Escribí un par de libros Ah Kuzume Oh Berba Bueno Después Escribir Libro de género Libro de motivación Ah We're set Programar Programar Practicar Promesión Vale Muy bien Como ser El centro De todas Las miradas Como ser Para no ser Es filosófico Libro de De Rochi El centro De En De De Tram El El De El Lo 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 ¡Guna! ¡Ja, ja, ja! Eh, voz En ese fosso de... ¿Por qué no anda el...? Autopublicar ¿Cómo ser para no ser? Perfecto Ahora... Eh... Escribir dos libros... Bien... ¿Cómo vienen? Leer libros... Tienes que leer más Me demora en tiempo del sandwich ¡No! ¡Ah! 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 Vamos a ir preparando la comida ya para cuando se levante Frodo! ¿Qué carajo pasó acá? A ver, limpia esto. A ver, se levantó Frodo nomás. ¿Ah? Sia Zapis de Campeón. A ser PIS de Campeón. que él quede mirando esto hasta que ok rochi como estamos con Si te puede comer vas a... Praticar pronuncias, tenemos que llegar al nivel 8 y nos falta muy poco No, seguí leyendo... Ambos ahora tienen, llevan una vida nocturna viste Perfecto Frodo, por fin Lo cual es para festejar, a ver Frodo ¿Cómo estás? Diversión para atrás Array, programar esto Oh... ¿Canta? Uh... Oh! Haceran Ah, es perfecto Array Huh Alfarbutarme Pro empieza a trabajar aproximadamente dentro de una hora No, te consumo un montón de tiempo a hacer eso Tienes que ir a trabajar Uy, ahí estaba justo Niña no trabaja hoy? Ah, tiene el día libre Y si, después le ha quedado que se mandó ahí Ok